Tu mañana, by Cachicha. Hoy yo me quiero referir a las entrevistas que iniciaron en el día de ayer, que inició el Consejo Nacional de la Magistratura, ya lo tocaba mi compañero Delvis más temprano, pero yo me quiero referir específicamente a la parte en que fue entrevistado quien es el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, el actual juez que preside eso, que es el señor Marco Antonio Cruz. Que en el día de ayer tuvo cierto intercambio con la magistrada Miriam Germán porque ella le cuestionó sobre las denuncias que se han estado vertiendo sobre su persona y su paso por la presidencia del Tribunal Superior Electoral en los últimos meses de unos comportamientos irregulares. Y yo voy a recordar aquí de los conflictos de los que a él se le ha estado acusando en los pasados meses las acusaciones a las que se refería ayer la magistrada Miriam Germán que les recordó. Y entonces, de acuerdo a varias denuncias, el señor Marcos Cruz, quien está ahí luego de que Román Jaques asumiera como presidente de la Junta Central Electoral, a él se le estaba acusando de que supuestamente ha estado despojando de atribuciones que la ley le confiere al Pleno y a los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral. También ha estado tomando decisiones de manera dictatorial, individual y discrecional. O sea, sin tomar en cuenta las decisiones del Pleno y de los demás jueces y las demás autoridades del Tribunal Superior Electoral. También se hablan de denuncias que se hicieron en el Tribunal, de decisiones de manera unilateral, de militares que estaban impidiendo la entrada de empleados a la institución. Por ejemplo, se hablaba en ese entonces de quién era el director de recursos humanos en esa institución. También se habló en un momento de que se le impidió acceder a la institución al director de contabilidad, que también le enviaron una carta al presidente del tribunal indicando esos atropellos a los que estaban siendo sometidos algunos empleados. Y recordemos que en ese momento se hicieron virales algunos videos de las situaciones que se veían en el Tribunal Superior Electoral. También, entre las acusaciones que se le hicieron a este señor hace unos dos meses, en mayo me parece, abril-mayo, se denunció que el magistrado realizó unos consumos por 700 mil pesos de la tarjeta institucional, consumos personales, consumos que llegaban casi a un millón de pesos como ir al médico y demás. Pues Miriam ayer los cuestionó sobre esto y él dijo, él dijo, luego que dio su exposición, él dijo que en su momento él dio una rueda de prensa y que él no se iba a desgastar explicando eso. O sea, oigan las afirmaciones que da ayer la persona que está aspirando a quedarse ahí en el Tribunal Superior Electoral, que llegó ahí por una coyuntura, porque no fue el elegido. Quien se eligió para esa posición fue Román Jaques, que luego pasó a la Junta Central Electoral y este señor, que era suplente, pasó a asumir el cargo y ha tenido un mal manejo. Y que como aquí en este país nadie quiere dejar una posición porque le gusta la ñoña, porque le gustan los beneficios, porque le gusta el poder. Entonces este señor dice que él no se va a desgastar dando explicaciones de eso. Pues mire que sí que usted tiene que dar explicaciones porque es dinero público. O sea, usted es un funcionario público y usted tiene que rendir cuenta peso por peso. Tiene que hacer un informe y mientras tanto, mientras mil veces se le cuestione, mil veces usted tiene que responder. Y es muy descarado usted sentarse ahí frente al Consejo Nacional de la Magistratura a decir que usted no se va a desgastar dando explicaciones porque ya usted explicó en una rueda de prensa. Es que no es solo decir de boca. Es que usted tiene que presentar evidencias de que todas esas acusaciones que se le hicieron a usted ahí, de esos atropellos que usted está cometiendo en el Tribunal Superior Electoral, que no son ciertos. Usted tiene que demostrarlo. Es muy descarado que este señor venga y se siente y que quiera seguir ahí, presidiendo el Tribunal Superior Electoral, una persona que toma decisiones importantes y que diga que él no tiene que rendir cuenta, que él no se va a desgastar en el proceso. Entonces yo entiendo que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben de prestar atención, deben de tomar en cuenta y ponerle un asterisco a esta respuesta que dio este señor en el día de ayer cuando dio su motivación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso quería comentar por un lado. Por otro lado, me llamó mucho la atención ver anoche que en las noticias que en todo el territorio nacional las enfermeras en el día de ayer tenían un paro, un paro de tres a cuatro horas reclamando un aumento salarial que se les había prometido a todo el sector salud y las enfermeras decían que a ellas no se les ha tomado en cuenta con ese aumento de ese treinta por ciento, que si es que ellas no son parte del sector salud. Y le hacían el llamado a la a la vicepresidenta de la república, quien es la coordinadora del gabinete de salud, le hacían el llamado al presidente de la república y también al ministro de salud pública para que presten atención a esta situación, porque las enfermeras, así como los médicos, los médicos no están trabajando solo en esta pandemia. Las enfermeras son claves ante la gestión de esta crisis. Muchas de las enfermeras se han enfermado, hay muchas enfermeras que han muerto porque están exponiendo su vida para salvar la vida de otros y están siendo excluidas del aumento salarial que ha propiciado el gobierno para el sector salud. Y las enfermeras dicen, si no se nos incluyó, yo quisiera que nos diga el presidente o la vicepresidenta o el ministro de salud, a qué pertenecemos nosotras, si nos sacaron del aumento que se le hizo al sector salud. Y que también muchas de esas enfermeras, muchas de esas enfermeras que están trabajando de manera voluntaria con el tema de la vacunación y que lo que se le estaba dando a una dieta, se la han dejado de dar. Y entonces ella dice, pero si seguimos haciendo el trabajo, ¿por qué no se nos está pagando? ¿Por qué no se nos está tomando en cuenta? En todo el territorio nacional hubo protestas ayer en el sector de la enfermería porque no se le está dando el trato igualitario que a los demás, a los médicos que igual que ellas están combatiendo esta pandemia. Entonces yo quiero hacer el llamado de atención, sobre todo hoy que está, los miércoles es que se da la rueda de prensa del Gabinete de Salud para informar y hablar con la prensa sobre el tema de la pandemia en el país, me gustaría que alguien, que algún periodista le tenga la oportunidad de preguntarle al ministro, ¿por qué no han sido tomadas en cuenta las enfermeras? Que su trabajo vale tanto o más que el de un médico, enfermeras que tienen dos y tres turnos, enfermeras que tienen que durar 24 horas en una unidad de cuidado intensivo, monitoreando un paciente. Entonces sería bueno que se tomen en cuenta a estas enfermeras que han sido excluidas, sobre todo a las supervisoras de enfermería, a las áreas, a las encargadas de áreas de enfermería, se están quejando porque el gobierno, el Ministerio de Salud, no las tomó en cuenta. Entonces al presidente que hizo esta promesa, que no dejen fuera a las enfermeras porque son tan importantes como nuestros autores. Estú mañana. Bye cachicha.